Música Pues que bueno, la verdad que me alegra Si, no, me alegra que nuestra gente pues celebre Este día dedicado pues a nuestro patrón Al divino salvador del mundo Que es el que nos da la oportunidad de poder estar acá Y de poder hacer todo lo que hacemos Y especialmente unir a nuestra comunidad salvadoreña Que hace un par de añitos ya no tenemos celebraciones como estas Y precisamente por eso el lema del festival es Juntos somos más fuertes ¿Por qué decimos juntos somos más fuertes? Porque ese sentido lo sabemos todos Todos sabemos que juntos podemos lograr cosas Pero muchas veces nos vamos dispersando por egos Por cualquier cosa Pero hay que tenerlo siempre presente Y hay que decirnos cada momento Una sola golondrina no hace verano Sino que juntos podemos hacer la diferencia Y demostrar que somos una comunidad que vale la pena Y esperamos que sea el inicio de una celebración Que dure por años y por años y por años Ojalá, fíjense que este es un comité Que yo le comentaba No es el consulado el que está haciendo eso No es el consulado El consulado apenas pone un granito ¿Verdad? Los que están haciendo posible eso Son varias organizaciones de salvadoreños Ya establecidas aquí en Nueva Inglaterra Como es el Comité Carnaval de San Miguel Como lo es el Comité de Festejos de Loma Larga Casa El Salvador Que es otra organización Y gente voluntaria Líderes, ¿verdad? Que no están, digamos, organizados en ninguna estructura Pero que quieren aportar a este día Para hacer posible este evento Entonces, digamos que el comité Está ahí permanente Así que usted, Daniel Puede estar dentro del comité el otro año Claro, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a ver Hemos estado bastante ocupados Sí recibimos la invitación Para participar sobre este evento Pero lastimosamente Pues el tiempo no lo hemos tenido disponible Pero sí, ya dentro de poco Vamos a ver si Si nos vamos acomodando ya Y empezamos a trabajar Aparte que tenemos el trabajo De Fundación Ritmo Guanaco Sí, sí Que justo en estos momentos Está una comitiva entregando en El Salvador Y ya más adelante, por cierto Vamos a hacer el contacto A través de Ritmo Guanaco Para que podamos estar En la Escuela de Educación Especial de Izalco Vía Skype con Chico Osorio Para que nos muestre ya El trabajo que está haciendo Fundación Y por eso pues es que Verdad, se nos ha hecho difícil Pero nuevamente ya Para darle nuevamente Toda la información A nuestra gente Y vamos a poner el póster en pantalla también Para que nuestra gente Se haga cita El próximo sábado 4 de agosto ¿Verdad? 4 de agosto ¿Comenzando? De las 10 de la mañana A las 10 de la noche En la 46 de la Bennington Street Esto es en el parqueo Del consulado salvadoreño A las 10 de la mañana Van a haber actos Para niños y niñas Y a las 12 y media En punto Nos tenemos que hacer presentes A Madrid Square Donde vamos a salir Con un desfile Y vamos a terminar Con un acto cívico En el parqueo del consulado Y luego La música El colorido La comida Y mucha fiesta Perfecto Y ahí está el número de teléfono Donde se puede comunicar Para más información 617-650-7187 Y nos puede dar Me gusta I like En Facebook En el día de los salvadoreños En Nueva Inglaterra En Casa de la Cultura O el día del salvadoreño Se llama Día de los salvadoreños En Nueva Inglaterra La página en Facebook Ah bueno Ahí está entonces Para que usted lo visite Y haga like A esta página Y así de esa manera Pues también Se haga cita El próximo sábado 4 de agosto Son 12 horas Vaya preparado Porque será Un día larguísimo Pero llena de mucha diversión Así es Licenciada Queremos agradecerle Que haya venido Hasta los estudios De Ritmo Buenaco A usted Usted sabe que aquí está La casa De los salvadoreños El Ritmo Buenaco Siempre lo hemos hecho En estos 18 años Que tenemos ya De transmitir Y no nos podemos Quedar pues Verdad Sin ofrecerle Nuestro estudio A través de Más TV Del periódico El Planeta Que por cierto Pues nuestros hermanos Para llevarle La información Pues a nuestra gente Así es que Gracias nuevamente Gracias a usted Y pues se hace Extensiva la invitación También a toda La comunidad De Latinoamericana Que somos hermanos Y hermanas Todas ¿Verdad? Para que vayamos Y celebremos juntos Este día tan especial Y lo esperamos Ahí también Ahí vamos a estar Vamos a la pausa Y regresamos con más En este Su Ritmo Buenaco No se nos vaya A través de este Su canal 26 más TV En este martes Hoy 24 de julio Ya volvemos